Me retiro, no sé, unos 5 minutos y todo se va a la mierda. Por favor. Si hay millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Hellboy. Hellboy, el reboot. Un poquito Rated R. Que a mí es una película, a ver, yo soy fanático de Hellboy, es una película que a mí me interesa. Pues están diciendo que va a tener un opening desastroso. Solo 16 millones de dólares. Hombre, dinero que para ti y para mí es la hostia, pero para una producción de este calibre es ridículo. Ridículo. Es lo que pasa cuando estrenas una película de fantasía entre Capitana Marvel, Shazam y Avengers Endgame. Que está el público norteamericano, hypeado por superhéroes y este pobre hombre. También es verdad que la Rated R, en este caso, juega en su contra. Ojo, yo estoy a favor de la Rated R, si el personaje así lo necesita. Pero claro, la Rated R es lo que es, te quita público. ¿Vale? Al menos en Estados Unidos. Me da mucha pena, porque si esto es así, estaban diciendo que se espera que inicie con 16 millones y acabe su vida útil en Estados Unidos, en términos de taquilla, que son las primeras seis semanas, en 34 millones de dólares. fracaso. Pero claro, estas son las predicciones, luego a lo mejor es que se estrena, gusta la gente y el boca a boca igual salva la película, pero ya estamos, en vez de tener una buena taquilla, ya estamos pensando en salvar la película. O mejor dicho, en que la película se salve. Es que, os estoy dando cuenta de, como suelo decir siempre, lo importantísimo que es elegir una fecha de estreno. Lo importantísimo que es elegir una fecha de estreno. Mirad. Capitana Marvel en su segundo fin de semana ha pasado los... Bueno, segundo fin de semana. Técnicamente no ha pasado el fin de semana, pero ya me entendéis, ¿vale? Estamos en su segundo fin de semana. 600 millones en taquilla mundial. O sea, la taquilla en todo el mundo. Contando Estados Unidos. Una absoluta bestialidad. Bestialidad. Obviamente nadie preveía tantísimo éxito. Tantísimo, pero... Se va a comer a Hellboy de una manera... Brutal. Claro, es que esto hace las encuestas, esto hace los estudios, y ahora todo el mundo piensa en superhéroes. Todo Cristo piensa en superhéroes. Ahora, estamos hablando de este mes, ¿vale? Me da mucha pena por Hellboy, porque la película, sí, ya sé que el maquillaje facial se ve un poquito tosco, como que no está muy bien, muy libre, ¿no? Para que el actor pueda trabajar con su cara. Pero lo demás se veía bastante bien. Pues... Me da mucha pena, pero... Las predicciones de Box of Feet, sobre todo en películas pequeñas, pues como que aciertan bastante, ¿vale? Me da muchísima pena, tío. Marwig dice, ¿no pudieron estrenarla luego? Es que son decisiones ya de estudio. Se estrena y ya. O sea, van de... Van de pleno culo. Twitter y sus cosas. Van de pleno culo. No sé lo que pensaréis, pero bueno... Se la tenéis difícil con Shazam. No, no. Es que Hellboy técnicamente no va a llegar viva a pelearse con Shazam. Shazam al menos dice, mira, aunque sea el interés de Capitana Marvel, que la estaba jodiendo, pero bueno, está pensándose en 40 o 45 millones. En estas predicciones. Pero cuando ya, ahora mismo, estás pensando en 16 millones, es que no puedes ir más de culo. O sea, no se puede ir peor. O sea, 16 millones es, si se va a estrenar en aproximadamente, no sé, Hellboy, qué menos que se estrene en 2.000 cines, ¿no? En Estados Unidos, qué menos. Una película triple A, en plan potente, es entre los 3.500 y 4.200 cines, ¿vale? Bueno, o mejor dicho, salas de cines, si lo preferís. Hellboy, ponle que es la mitad. Que no tenga tanta difusión. 2.000 salas de cine. 16 millones de dólares en 2.000 salas de cine todo el fin de semana a unas teóricas 4 sesiones diarias. Es que están preveyendo que haya salas que vayan 5 o 6 personas. O sea, es así de ridículo, tío. Diego, muchas gracias por el follow, bienvenido. Es ridículo. De verdad, me da muchísima pena, tío. Es por el juego de ti, tío. Kenzo dice tendrá una taquilla de 300 millones máximo. Kenzo, es que eso no lo podemos saber. Hay películas que han sido salvadas por la taquilla internacional. Sin ir más lejos. Pacific Rim 1. Que en Estados Unidos se comió una mierda, pero literal. Se comió un mojón, pero en taquilla internacional hizo 240 millones. Así que se salvó la película. Pero bueno, muchísima lástima, muchísima pena y es lo que hay. O sea, es lo que hay. Tito dice por lo menos tenéis que recuperar los invertidos. No creo que haya costado más de 50 millones. No, sí, sí. Esta película, sí. Y esta película se puede ver haber costado fácilmente 80 millones. O sea, esta película tiene efectos digitales muy brutos, ¿eh? Y en tema de caracterización también lleva lo suyo, ¿eh? O sea, no es una película barata. Hombre, no es una Avengers in Game de 250 millones, pero barata no es, tío. En fin. Lástima. Dani dice ¿cuántos recordó las que queríamos del toro? Vamos a comprobarlo. Yo hace un montón de años, de esas películas. Son del 2005 por ahí. Pues serían unos 300 millones en plan bestia, creo. 220 ahora sí. Vamos a ver. Vamos, son películas de hace 15 años, tío. Ni siquiera tienen... No es realmente algo que se pueda comparar. A ver, Hellboy 2, 160 millones, costando, no sé si lo veis, 160 millones, costando 85. Por eso no se hizo una tercera parte, ¿entendéis? Y la primera de Hellboy, pues, unos 66 millones costó y recaudó en 99. 99 millones más 160, por lo que yo he dicho, unos 220, en este caso 240 millones. Si mirad lo que me he equivocado. Son películas que se devalorican luego sobre todo en tema de vídeo y tal. Suelo tener bastante buena memoria para los temas de taquillas, para los temas de números. Pero ¿veis? De todas maneras son cifras de hace 15 años, prácticamente. No es comparable a este nuevo trabajo. Pero de todas maneras 16 millones es algo... De hecho a Hellboy lo que la salvó y propició una segunda entrega fue lo bien, bien, bien que vendió en vídeo, tío. Fue una pasada. Pero bueno, qué lastimita, qué lastimita que nos da Hellboy. Pues nada, vamos a pasar a otra cosa, mariposa. Bueno, esto ya lo he comentado, o sea, taquilla brutal, brutalísima. Si esto pasa con Capitana Marvel, uff, miedo me da la taquilla de Endgame, o sea, porque a ver, parte, parte de Capitana Marvel es el hype por Endgame, parte de ello, parte de ello. Y esto no es hablar mal de la película, es que es la película antes del peliculón, pero brutal. Hay que tenerlo por aquí, ¿qué? ¿Bueno? Ah, qué aburrido.